Bueno, nos comentaban y hacían lectura de este comunicado. ¿Qué sigue después de él? Nosotros exigimos al Consejo Superior Universitario, que tiene sesión el día de mañana dentro del rectorado, que como primer punto a tratar tenga en cuenta y le exigimos que toquen la desanexión de ciencia política. Nosotros hemos agotado las instancias institucionales, hemos presentado un pedido de reconsideración de la no desanexión con 80 firmas, que somos la mayoría estudiantes de la carrera de ciencia política, que no vamos a decir ningún paso atrás por nuestras carreras porque la FAXO hoy es una realidad. Y nosotros sabemos y entendemos que el Consejo Superior Universitario va a poder lidiar y va a poder mediar en esta situación, sabiendo que la ciencia política es una ciencia social y que tiene que integrar la nueva Facultad de Ciencias Sociales. ¿Ustedes no salen de aquí hoy mientras que no tengan una respuesta? Hasta la desanexión de la carrera de ciencia política de la Facultad de Derecho, nosotros no salimos de acá. Mañana exigimos que el Consejo, como primer punto, tenga en cuenta la desanexión de la carrera de ciencia política. Eso es lo que exigimos ahora mismo. ¿Los funcionarios y estudiantes hoy no ingresan aquí a la institución? Nadie entra ni sale hasta que el día de mañana efectivamente nosotros tengamos la seguridad de que el Consejo Superior Universitario va a tocar nuestra desanexión. Y esperamos y confiamos que puedan tomar una decisión que realmente favorezca a todo el gremio que hoy día somos mayoría, con estudiantes, egresados, docentes de la carrera de ciencia política que estamos apoyando la desanexión y la autonomía de nuestra ciencia desde hace un montón de años. Hace muchísimos años nosotros exigimos poder dejar de depender de la Facultad de Derecho, ambas carreras, Sociología y Politología. Hoy día Sociología ya se encuentra instalada dentro de la Facultad de Ciencias Sociales junto con Trabajo Social. Y está incompleta la Facultad de Ciencias Sociales, mientras la ciencia política siga dependiendo y siga estando en las manos de la Facultad de Derecho. Es un mensaje claro y incontundente directamente al Consejo Superior Universitario. El tema de las elecciones de ciencias políticas se tiene que tocar el día de mañana y solamente bajo esas circunstancias se va a levantar esta medida de fuerza. Esto trasciende mucho más que cualquier internismo en cualquier facultad. Esto es nivel, algo nacional, es la educación, es la universidad, es dejar que evolucionen las ciencias sociales. Es evidente que la estructura conservadora no quiere que evolucione las ciencias sociales, quiere que se mantenga estancada, no quiere formar gente crítica, no quiere formar gente que piense y que les pueda cuestionar cosas. Entonces es por eso que nos oprimen poder tener profesores de calidad, darnos una buena malla curricular, profesores que sean acorde a políticas. Porque acá tenemos profesores, todos abogados, que no tienen nada que ver con lo que estamos estudiando. Y entonces es un claro atropello al desarrollo de las ciencias sociales dentro de Paraguay. ¿Ustedes como ciencias políticas se sienten ciertamente encajonados y ceñidos por la facultad de Derecho? No nos dejan progresar, no tenemos profesores, no hay una malla curricular, no hay investigación, no se enseña, no hay libros, no hay biblioteca. Hace años esto está dependiendo de Derecho y nunca funcionó, siempre fue precario. Entonces ahora tenemos la oportunidad de adherirnos a la facsocralía, es donde debe estar politología. Entonces ahí vamos a evolucionar como ciencia, ahí se va a dar buena enseñanza. Entonces ese es el lugar donde tienen las ciencias políticas y esta medida de fuerza no se levanta hasta que ocurra tal cosa. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, esto es lo que está pasando aquí en la Escuela Judicial. Ya están instalando sus carteles, pancartas y demás haciendo esta movilización.